de determinar qué pasó en ese lapso entre el momento en que ya tenemos determinado que el Uber la deja acá en cerca de su casa habitación hasta otro momento importante que es cuando el cónyugo sale a buscarla en un vehículo de él aproximadamente a las 11 y algo de la noche y también otro detalle importante en este momento pues alrededor de las 10 y casi a las 11 la familia pues no se encontraba acá de la desaparecida por cuanto estaban recogiendo a una familiar que estaba trabajando en horario vespertino por eso es que no tienen este conocimiento que ahorita estamos compartiendo con ustedes el sujeto sale en el vehículo, el vehículo ya fue decomisado, la persona, el cónyuge de doña Kimberly está siendo detenido en este momento, fue puesto a la orden de la medicatura forense a fin de hacer una revisión corporal del mismo y ya dependiendo de lo que vamos a encontrar el día de hoy o no pues ahí se determinará si se mantiene detenido o se le va a dictar algún tipo de medida alterna o no se le dicta ninguna medida alterna.